37 minutos, pelota por paz, saliendo por parte del equipo de Juventud de las Piedras con Milán. Milán entregando de primera para Nicolás Rodríguez Petrini. Petrini va jugando nuevamente a su costado para que aparezca atentamente Marta. La están pidiendo la ofensiva. Balón que va para que aparezca el jugador. Y no van al traba, nuevamente Cerro. La están pidiendo por parte de González que ya aparece para dominar. Lo va teniendo González, González la cambia nuevamente hacia la derecha. Y el balón termina, lo pide Matías Sabero, Vero, jugó, tocóse al medio. Va para Tabaré, Uruguay, Vidé, lo marcan entre dos. Vidé, la va a perder y la perdió nomás. La va robando Juventud, mete en el taco, va para Milán. Contra la 25, se rodea y engancha. Tocaron para Álvarez que se viene, la pide Milán, tocaron más atrás. Pelota, va para Waller, Waller para Vigo. Puede estar el primero, puede estar el primero. Vigo, 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 hoy la terminó perdiendo. Le quedó a Milán, se toque, reclama en mano, no pasa nada. Y recupera el gato, que sale de contra, traba Juventud de la Piedras, hay falta. El árbitro dice, siga, siga. Y lo manda a buscar el funcionario González que va a pelear al nueve, lucha al nueve. Va cubriendo Nicolás Rodríguez, siempre firme y seguro. Uno de los sagueros destacados que tiene esta temporada, como lo es habitual. La verdad, ha sido de los que siempre se ha destacado en Juventud. Van tocándose el medio para Waller, engancha Waller, sigue con la pelota del 26. La van cambiando para Mule Taler, Mule Taler para Waller. Termina trabando abajo Cerro, la consigue nuevamente Mule Taler, controla a Mauro. Entregándose el medio para Vigo, la está pidiendo por derecho a Milán. Se viene al 25, va a colocar la pelota en el área. Mete el centro Milán, va para Álvarez, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 De Juventud de las Piedras Árboles apareció suelto en el segundo paro. Tras el centro preciso apareció Juan, uno de los goleadores del equipo pedrense. Uno que en los últimos encuentros no aparecía. No le daba a Juventud justamente lo que Juventud necesitaba. Hasta que apareció la mañana del palermo de un domingo. Para que en este momento Juventud de las Piedras en 39 minutos lo esté ganando 1-0. Para que Juventud resucite. Para que Juventud vuelva a dar pelea. Lo necesitaba Álvarez y Álvarez la manda a guardar. Gana el pedrense, Juventud de las Piedras 1-0-0. ¡Qué centro que mete Pedro Milán de derecha hacia izquierda! Una rosca espectacular que termina superando la línea defensiva del equipo de Cerro. Y el que se desprende en el segundo palo es Juan Álvarez que salta más alto que el resto. Que logra conectar de cabeza y cambiarle la trayectoria a la pelota. A meterla contra el vertical izquierdo de un Darío Dennis que queda estático. Viendo como la pelota se conecta en el fondo de la red. Y en 36 minutos Juventud de las Piedras pega primero. Que le gana 1-0 al equipo de Cerro. Sport 8-90 más. ¡Mucho más!